¿Qué seleccionados de Cruz Azul hay en la selección mexicana de Javier Aguirre? ¿Ya lo ha utilizado como base? Javier Aguirre atraviesa su tercer proceso al mando de la selección mexicana. Un aliciente es que en su primer partido oficial, el Cruz Azul será base del Combinado del Vasco, siendo una fórmula fructífera para él. Aquí te contamos los detalles. Una de las novedades en el año ha sido el regreso de Javier Aguirre al Combinado Nacional, debido a que Jaime Lozano no ha logrado convencer tras el fracaso en la Copa América. En sus primeras fechas, Vasco se vio las caras con Nueva Zelanda y Canadá, mismos en los que no lograba convencer. En su duelo ante el Combinado de Valencia, la afición terminó molesta por el empate ante un cuadro que no había presentado a la mayoría de sus figuras estelares, aunque en su duelo ante Estados Unidos, en el recinto de Lacron, terminó por convencerla. Ahora Javier llega a su primera fecha oficial en un duelo correspondiente a la Nations League. Una de las novedades es que Cruz Azul lidera la lista de seleccionados. ¿Qué seleccionados de Cruz Azul hay en la selección mexicana de Javier Aguirre? El equipo de Martín Anselmi ha sido dominante en toda la apertura 2024. Jugadores como Lira, Luis Romo, Charlie Rodríguez, Ángel Sepúlveda, Alexis Gutiérrez y Jorge Sánchez son los elementos del equipo de la Noria que serán la base de Javier Aguirre. La selección mexicana se verá las caras con el Combinado de Honduras. Una realidad es que el primer duelo oficial del Vasco ha usado a los de la Noria como base, aunque un dato bastante interesante es que no es la primera vez que recurre al equipo del Ciudad de los Deportes. ¿Ya ha utilizado al Cruz Azul como base? La primera vez que el Vasco tomó las riendas del Combinado Nacional fue en un momento de crisis, durante la eliminatoria de la Copa Mundial de 2002. Una realidad es que en dicho momento Cruz Azul se encontraba disputando las eliminatorias de la Copa Libertadores. Un aliciente es que el técnico nacional decidió usar esa inercia positiva para impulsar la salvación del tri. Los convocados celestes fueron Oscar Pérez, Melvin Brown, Tomás Campos, Víctor Gutiérrez, Cesareo Victorino, José Alberto Hernández, Sergio Almaguer y Francisco Palencia. Al final terminó por llegar al Mundial celebrado en 2002. Fue padre porque la eliminatoria en todo momento estuvo ahí, si perdías un partido estabas fuera, o sea, ganamos a Estados Unidos aquí 1-0, pero aún así no estábamos en zona de clasificación, creo que fuimos a Jamaica y ganamos 2-1, recordó Melvin Brown sobre lo sucedido en la eliminatoria de la CONCACAF. Ahora, Javier Aguirre ha vuelto a tomar las riendas del Combinado Nacional muchos años después, mismo que de nueva cuenta se encuentra en un momento complicado, situación que ha generado que el Vasco haya vuelto a recurrir a la fórmula de tomar como base al Combinado de Cruz Azul dentro de la Liga MX. Por otro lado, Honduras sorprende a México en el regreso oficial de Aguirre, Memo Ochoa, cómplice. Los Catrachos se llevan la ventaja en la serie de cuartos de final en el Estadio General Francisco Morazán. Honduras dio la campanada al vencer 2-0 a México en el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League 2024, con Memo Ochoa como protagonista. Este resultado pone al equipo Catrachos en ventaja en la serie, mientras que el regreso oficial de Javier Aguirre como técnico del tri comenzó con más preguntas que respuestas. Honduras, liderado por René Dolroelda, llegó con un estilo de juego físico y confiado tras quedar segunda en el grupo B, apenas un punto detrás de Jamaica. La victoria 2-0 sobre México en Tegucigalpa en 2023 estaba fresca en la memoria, reafirmando que los Catrachos pueden ser un rival incómodo en casa. Por su parte, México buscaba un nuevo comienzo con Javier Aguirre, quien regresó al banquillo tricolor por tercera ocasión con la misión de recuperar el dominio regional. Tras un triunfo amistoso 2-0 ante Estados Unidos, este era su primer partido oficial. La expectativa era alta, pero el equipo no logró consolidar su buen momento. Honduras aprovecha los errores. ¿Ochoa colabora? El duelo comenzó con intensidad, pero ambos equipos se mostraron imprecisos en los primeros 45 minutos. México dominó la posesión, pero careció de profundidad, mientras que Honduras se replegó bien y buscó sorprender con contragolpes. Al término de la primera mitad, el marcador seguía 0-0, aunque ya se veía un tricolor sin contundencia. El segundo tiempo trajo consigo la debacle mexicana. Al minuto 63, un disparo aparentemente controlado por Memochoa terminó en un rebote que Luis Palma no desaprovechó, empujando el balón al fondo de las redes para el 1-0. El arquero mexicano quedó señalado por su error avivando las críticas hacia su continuidad como titular. La escuadra local con su agresividad diseñó el triunfo al 82 cuando Palma marcó su segundo gol con un disparo desde fuera del área, que si bien tuvo una baja potencia dejó sin opciones a Ochoa. La selección mexicana intentó reaccionar con los ingresos de Alexis Vega y Ángel Sepúlveda, pero el portero hondureño Edric Mengibar estuvo atenta a los centros a su portería. ¿Qué sigue para ambos equipos? Honduras viajará con una ventaja cómoda al estadio Nemesio 10 de Toluca, donde el próximo martes 19 de noviembre buscará asegurar su pase a la Final Four. Con su sólida defensa y eficacia en el ataque, los catrechos tienen la confianza de que pueden resistir la embestida mexicana. México, por otro lado, necesita remontar un marcador global adverso de 2 a 0. La presión recae sobre Javier Aguirre y su equipo, que deben mostrar una mejor cara si quieren mantenerse en la lucha por el título. Además, las decisiones sobre la portería y la alineación inicial serán claves en el partido de vuelta. Extraña a Toluca, Maxi Araujo brilla y le marca al Manchester City. En el primer día de actividades, en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, una de las mayores sorpresas fue sin duda alguna la contundente victoria por 4 a 1 del Sporting Lisboa sobre el Manchester City, campeón de Inglaterra y uno de los claros contendientes al título europeo. Si bien los reflectores se fueron con Victorio Quérez, delantero sueco que marcó un hat-trick, en México bastante se habló sobre el tanto de Maximiliano Araujo, ex-tutualista del Puebla y Toluca, en una noche que quedará marcada en la memoria de la afición lusitana no solo por la magnitud de la victoria ante una potencia como el Manchester City, sino por la manera en la que se produjo con grandes actuaciones individuales que marcaron la diferencia. Entre ellas, destacó la del uruguayo Maxi Aranju, atleta que hace cuatro meses aún defendía los colores del Toluca y que ahora contribuyó con un gol en el minuto 45 para darle al Sporting una ventaja que nunca perdió. Como ya se mencionó, previo a dar el salto para el viejo continente, el ariete uruguayo brilló dentro de la Liga MX siendo un jugador clave durante su estadía con los Diablos Rojos del Toluca y los Camoteros de Puebla. Tanto fue su crecimiento en el Malumpia Azteca que mientras formaba parte del conjunto Escarlata, Maxi recibió su primer llamada a la selección uruguaya bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. Tras anotar su primer gol en Champions League, Maxi Araujo recordó con cariño a sus equipos en México. Les mando un saludo a todo Toluca y Puebla. Su gente es impresionante. Toluca es un equipo muy grande. Ser parte del club fue algo increíble. Lo sigo viendo desde acá, dijo el charrú al finalizar el partido de Champions. Por otro lado, Jesús Gallardo y Alexis Vega convocados a selección nacional. El entrenador de la selección nacional de fútbol, Javier Vasco Aguirre, dio a conocer la convocatoria para los próximos encuentros a Teonduras dentro de los cuartos del final de la CONCACAF Nations League. Son en total 27 convocados, entre ellos Jesús Gallardo y Alexis Vega de los Diablos Rujos del Toluca. La serie ante Honduras comenzará el 15 de noviembre en territorio catracho. La vuelta está programada para el 19 de noviembre en el Estadio Nemesio X, donde se definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase. Álvarez y Jiménez encabezan una legión extranjera de nueve jugadores, que también incluye al delantero colombiano Julián Quiñones, quien juega para el Alcohadisha en Arabia Saudita. El experimentado portero Guillermo Ochoa también ha sido convocado. La selección cuenta con tres defensores desde el extranjero, Rodrigo Huescas del Copenhague, César Montes del Lokomotiv Moscú y Johan Vásquez del Genoa. En el mediocampo han sido incluidos Luis Chávez del Dinamo de Moscú y Orbelín Pineda de la ECA de Atenas. En la lista se destaca la presencia de seis futbolistas del Cruz Azul, quienes se han ganado su lugar gracias a su rendimiento en la temporada. Entre ellos destacan Ángel Sepúlveda, máximo goleador de la máquina, Alexis Gutiérrez, Jorge Sánchez, Eric Lira, Carlos Rodríguez y Luis Romo. Por último, un club campeón del mundo quiere a Leo Fernández si Toluca ya dio su respuesta. El extraordinario 2024 de Leonardo Fernández en el fútbol uruguayo pone indefectiblemente al Deportivo Toluca, club dueño de su ficha en una posición privilegiada. Tiene en su haber un baluarte muy cotizado y pretendido por un sinfín de equipos, dándole la posibilidad a la directiva de escoger la mejor opción. Con un valor de mercado ingresando y dos años de contrato por delante firmados en Toluca, los Diablos Rojos tienen las mejores cartas para negociar una transferencia definitiva millonaria para el próximo mercado de fichajes de fin de año, sin ninguna cuestión que los apremie para definir su futuro. Tras conocerse la noticia de que no seguirá en Peñarol en 2025 y que su regreso al Toluca es inminente, muchos equipos pusieron sus ojos en la situación del volante ofensivo. Uno de ellos fue un gigante del continente, el Sao Paulo de Brasil, que comenzó a monitorear al uruguayo pensando en su participación internacional del próximo año. Según dio a conocer el periodista brasileño Rafael Emiliano, seguidor del día a día del equipo tricolor, un intermediario habría ofrecido a Leonardo Fernández al Sao Paulo y su nombre ya estaría en carpeta de la directiva del club que analiza la posibilidad. Además reveló que Toluca habría pedido 46 millones de reales equivalentes a 8 millones de dólares. Uno de los reporteros más confiables de Sudamérica, el especialista en ventanas de transferencias Germán García Groba, ha destapado que el futbolista de 26 años está en el radar de equipos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que ya habrían realizado consultas al Toluca por las condiciones para llevarse al uruguayo. Juan Bruneta, atacante de los Tigres, fue contratado por el club a finales del 2023, por lo que está a nada de cumplir su primer año en la institución aureazul, sin embargo medios en Argentina aseguran que el equipo de River Plate está interesado en el futbolista felino. Este rumor se dio a partir del regreso al banquillo por parte del entrenador albiceleste Marcelo Gallardo, quien ocupó el cargo que recientemente dejó Martín de Michelis, ahora timonel de los rayados y quien en el 2021 ya había preguntado por Bruneta, aunque no tuvo éxito. El cuadro millonario se encuentra actualmente compitiendo en la segunda vuelta del torneo local en la primera división de Argentina, sin embargo también están dentro de los mejores 16 clubes en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, por lo que necesitan reforzar a la plantilla. Según información de Tiazid Sportes, medio local del país sudamericano aseguró que Marcelo Gallardo ya había solicitado al club de la franja que preguntaran sobre los servicios del futbolista de 27 años cuando militaba en el fútbol europeo en el Parma de Italia, aunque dicho fichaje no se pudo dar. Hasta el momento también se dice que solo es un rumor la petición que habría hecho el técnico de River, pues ante el club de San Nicolás de los Garza no ha llegado una oferta formal, aunque también se pudo saber que esta llegaría en caso de que el plantel de Gallardo avance de ronda en la Libertadores. River Plate derrotó 1-0 a Talleres en calidad de visitante con la solitaria anotación de Paulo Díaz, por lo que ahora solo necesita un empate o bien otra victoria en el Monumental este próximo miércoles 21 de agosto en donde en caso de ganar esperaríamos a saber si realmente el conjunto argentino iría con todo por los servicios de Juan Bruneta para disputar los cuartos de final del torneo más importante en Sudamérica. El mercado de pase sigue más vigente que nunca y si bien pareciera que Cruz Azul ha declinado en contratar más futbolistas, lo cierto es que parece estar dispuesto a dejar salir a otros tantos. Ese fue el caso de Rafael Guerrero, quien tomó sus maletas para seguir con su carrera en Tigres. Formado en las fuerzas básicas del club, el joven canterano tratará de tener esos minutos de juego que por ahora Martín Anselmi no supo otorgarle. En cuanto a dinero, el periodista Adrián Esparzoteo fue contundente en redes sociales. Es una cifra muy baja, no hay números específicos. El nivel de Guerrero en los felinos dirá con el correr del tiempo si verdaderamente dejarlo salir fue bueno o no. Por su parte, también la misma fuente ha expresado que la máquina no buscará a otro zaguero central pese a esta baja y sumada a la del experimentado Carlos Salcedo. Por otro lado, en las últimas horas advirtieron que el desenlace en la historia de Guerrero podría haber sido otro. Según escribió el director del diario Récord, Carlos Ponce de León, el futbolista estuvo cerca de continuar con su carrera en Chivas de Guadalajara, la cual conduce a otro argentino como Fernando Gago. Rafael Guerrero se ha vendido a San Nico pero casi regalado. Eso sí, con minutos y bonos puede ser buena transacción azul por el jovenil. ¿Y sabes a qué club le ganaron la carrera? A Chivas, una más. Escribió el periodista sin dar más detalles al respecto. Sin dudas, un movimiento que habría dado que hablar. El zaguero de 21 años se convirtió en un refuerzo más del conjunto de la Autónoma de Nuevo León para esta apertura 2024 con la intención de fortalecer la competencia interna y rejuvenecer aún más la plantilla que dirige el técnico Belcán.